Si es random, no se ya. Hey! Dani Rodríguez. Gracias por el follow, bienvenido. Bueno, vale. Este gimnasio nivel 54. Vale, pero aquí liada, no? O sea, aquí está esta gente. Jojo, ya queda poco para que Ciudad Zafrán, la ciudad más rica de la región, sea nuestra. Y se te ocurra acercarte a las oficinas de S.A. Ahí están pasando cosas de mayores. Cosas de mayores. Vale, ahí también me dan un Lapras, que estará randomizado, obviamente. Y se te ocurra meter las narices, que para adentro, hombre. Mira lo. Hey, te has enterado, el Team Rocket le ha hecho bien corto. Que te van a dar a Chuken, literalmente. Se ha hecho con el panel de control de esta oficina, y tienen a todos los empleados como rehenes. Vosotros dos ahora mismo en la empresa se encuentran en una situación peliaguda, no es un lugar seguro para gente tan joven. Venga, no seas así, no podemos echar un que sea un vistazo. Esperaba, viene Jordi Wilde. Nacho, Nacho, Nacho te estoy viendo, Nacho. Perdón por el retraso, ya estoy aquí. Esta es de joven, ¿no? Algo así. Oh, señor Bruno, tiene que ayudarnos a... Tiene que ayudarnos, es usted nuestra única esperanza. Oh no, es de aquí. Ah, no, es de alto mando, coño, vale. Chonimenteros. Anda, es Bruno, el otro alto mando de la región. Se dice que es el hombre con la mayor fuerza física de la historia. Un poco demasiado ya, ¿no? A veces el entrenador es un chollo, ¿no? No paramos de conocer gente famosa día sí día también. No sé quiénes sois vosotros dos, pero he venido a salvaros a todos usando esta fuerza que bien dices que poseo. Pero no nos precipitemos. Las cosas tienen que hacerse despacio y con buena letra. Se pone a meditar. ¿Qué está haciendo? ¿No voy a ir a luchar? Oh sí, por supuesto que lucharé, pero primero mira la meditación. Las grandes proezas de fuerza requieren una mente sana y despejada de nubarrones y yo veo muy estresado. Yo vengo muy estresado porque mi tren ha llegado tarde. Ser hijo de puta. Por tanto, la meditación me llevará varias horas. Claro que sí. Pero si no tenemos tiempo, ay madre mía, este paso nos ocurrirá una desgracia. Menudo personaje. Tendremos que ganar nosotros de cantarle las 40 al Team Rocket. Me voy adelantando. Pienso encontrar ese Giovanni y demostrarle quién es el futuro campeón de canto. Vale, aquí peleamos contra Giovanni también, ¿no? Cágate encima porque yo me estoy cagando. Ay, vale. Se ha lagado un medio poco, ¿no? Vale. Voy al ascensor. Me salto todo. Estaba mal pensado. Me voy a usar esto instantáneo. Pero uno por abajo. Vale. Voy a intentar evitar todo. Creo que tengo que pelear. Pero aún así voy a intentar evitar lo que pueda. En un principio. Y luego ya cuando vea que tengo que pelear sí o sí, pues ya me pelearé. Pero... Vale. Pero mientras no sea necesario. Yo no voy a pelear con nadie. Es necesario. Porque hay un objeto. Que lo he visto. Grumpy. Oye, los Pokémon son randuos, ¿no? Es que como he hecho lo otro, pues me... Me he cagado un poco. Vale, no sé. Va, para tu casa. La piel todos, casi. Todo lo que tú quieras. Madre de dios lo que mete, hay que cambiarlo, porque es tipo roca, si es tipo roca, si fuese solo tipo roca le podría hacer fuerza bruta, el acero te hace por 4, mamá, mamá mía, foco o resplandor, fotocolisión, pelada y sóriga, para tu puta casa, ya hago calla por favor, si mi power, si mi power cambió a este, suena muy fuerte eso, está como muy alto, bueno porque cuando estoy evolucionado se supone que detrás del rayo que tengo de los tipos debería haber una mega piedra, pero no se ve porque se ve un poquito solo, porque están los tipos, vale bien, como van los pokémons, van guay, no, ya voy perfecto, eh objeto, mira pues yo me voy a pillar este de aquí, pero no llego a ese, así que vale, voy a ver ahora, venga, soy uno de los cuatro manos rocket, el segundo empezando por arriba, de hecho, de hecho, el segundo empezando por arriba, sale importante eso, me han subido el ataque, si me sube el ataque meto esto, es así, bueno me ha quitado los, vale igualmente, guanchotea, no está roto, madre de dios el bicho este, robar una pesa multilateral no es delito, verdad, si ellos lo hacen todos los días con nosotros, necesitas dos tarjetas magnéticas, vale, oh, ojito, flecha perenosa, pelada histórica, vale, pues tengo que pirarme, nada, hay que pelear, bueno, esto es de aquí, uu, hay objetos, me hace falta las tarjetas, uu, aquí está la piba esta, eh, eh, objetito, Pokémon, joder, me cago en ti, hostia, hey, paso de la piba, pelada histórica, aquí va a haber alguien, eh, solo tengo que tener más claro que, hostia, aquí tiene que haber cosas, tío, aquí tiene que haber cosas, vale, vale, la cosa es que no te va a hacer ni el tipo volador, o sea, ni el tipo normal, porque eres roca, el dactil, ni el otro, no, efectivamente, el tipo lucha te hace por uno, bueno, te hace por uno, voy a cambiar, voy a cambiar por, por, tipo, tipo acero con este, y ya está, claro, tienes veneno X, pues ya está, venga, hasta luego, joder, macho, tengo muy mala suerte, eh, es de putísima coña, es de coña, te lo juro, eh, yo creo que se están riendo de mí en algún lado, eso que anímico, no, eso es lo que me está dando a mí, me cago en Dios, es que, fíate que lo iba a sacar, y yo pensando, me va a hacer algo efectivo, va a tener algo efectivo, ahí lo tienes, eh, sigo ataque, sigo ataque, una mierda, me ha hecho muy mala suerte, eh, venga, para tu casa, eh, serperior, serperior, a ver, serperior, hija mía, lo he podido hacer acrobata con este, que es lo único que tengo, para el tipo planta, ya no tengo, oye, esta tiene no lo estoy ni usando, tío, de verdad, que cosa más penosa, tío, voy a sacar a este, y le voy a hacer, ah, que es tipo psíquico también, si lo sé, no cambio a este, cambio al otro, es que claro, como te inventan los tipos, venga, madura ácida, vale, eh, golpe humbril, hostia, cago en su puta madre, tío, y me hacen a ellos los lluvias, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿por qué? ¿qué, qué, 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 qué? O sea, entre los sacrificios, los putos ataques que me hacen 200, que me mantienen en bucle, y no puedo cambiar, yo estoy hasta los huevos ya, eh, yo me estoy, es que ya no puedo más, ya no puedo más, y no puedo ni curarme, tío, me voy a morir, tío, me debería tener, o sea, encima, el puto subnormal del otro gimnasio no me ha dado el agua fresca, tío, si me lo hubiese dado, me podría curar ahora, pero no, no me lo ha dado ese concretamente, ah, mira, vale, menos mal, bueno, sí, voy a morir, me estoy muerto, y ahora, mi pregunta es solo una, ¿es normal la mala suerte que tengo? me voy a ori, ¿qué, es normal la mala suerte que tengo, es normal, alguien lo ve y dice, es completamente normal, que justo todo lo que saques, tienen counter, todo, todo, todo lo que saques tienen counter, o sacrificio, o, 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 mira, 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 es que, No es normal, tío, no es normal No sé ni lo que estoy haciendo ya, pero me la pela No es normal, tío Y el último creo que me ha hecho crítico, tío Sal de aquí, anda No, 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 no Sal, 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 porque tengo que poner un pocapo nuevo Vaya Espérate, me voy a curar por si acaso Espérate, yo no sé ni por dónde He venido, tío Es que macho Vale, gracias Bienvenido 2 para el equipo, mira, me cago en la puta O sea, de verdad, es normal Todo lo que me pasa, tío, es normal Que todos tengan counter Porque es que yo creo que no, eh Yo creo que Es que no entiendo, tío Todos tienen counter contra mí, venga, pues ya está Vámonos Soy el tonto, el gilipollas El que tiene todos los Pokémon Que saca el peor Pokémon siempre, tío Soy el puto subnormal Yo Venga, vámonos No sé ni quién se me ha muerto ya ¿Quién coño se me ha muerto, hermano? Al puto Metacross Me cago en... Venga, chuparla de aquí ¿A quién coño meto? ¿A quién meto? Ni uno bueno hay Es que me cago en la puta ya, tío Bueno, este no es malo, ¿no? Pero... A ver, tú que me cubrías Tú me cubrías Tú estabas muy bien, tío Tenías IV buenos en todo, tío IV buenos en todo Tú... Psíquico No, tengo psíquico con el otro Me la pela Terremoto Tengo terremoto con el otro Fantasma Creo que no tengo fantasma A ver, el pájaro Te sirve como a cero de recambio Sí, en verdad Cero no estaba ni usando Este realmente El tropico no lo estaba usando Voy a bajar el... Un momento, hermano Voy a bajar el brillo, tío No, esto no es Aquí Estoy quedando ciego, tío Es que, tío Se me muere un puto escéptil De verdad Un Chelos Bueno, la producción Un S Que me cago en la puta, tío Un Metacross aquí muerto, tío Es que no sé, tío Si al menos yo lo hiciese mal Pues bueno, vale Pero es que me hacen 200.000 ataques Que me mantienen Que no puedo cambiar ¿Y tú qué? ¿Contigo qué hacemos, tío? ¿Contigo qué hacemos de qué? Si eres agua roca Te tomo por culo Mira, te voy a sacar por pena Te voy a sacar Por si tienes, yo qué sé Herbívoro Imagínate Que tienes herbívoro Y ya hacemos el... Vamos Hacemos aquí ya El final Chimuelo Si, si lo voy a mirar No te preocupes Tiene batería Salto El gilipollas Este tío físico, ¿no? Por lo menos que es bueno Ah, ya tiene síntesis Sellar Ahora miro Chimuelo Yo qué sé Imagínate que este sale Con herbívoro O algo así, tío Es que yo qué sé, tío Es un normal Ni físico Ni especial A ver Qué es lo que más tienes Tú, tío Quítate esto Por si acaso Que no caiga Ni que te mantenga El equipo Vale, le sube el ataque Mira, yo qué sé Por lo menos Por lo menos Tiene buena naturaleza Pilla roca filada Qué quieres que te diga Pilla roca filada Porque Este no está mal Porque siempre es crítico O sea que quita bastante De hecho Quita 120 El ataque Por la tontería Quita 120 Y qué más tienes Tiene el A0 doble Pega dos veces Pero nada Esto quita 100 Cuidate la tontería Vale, ya Vale, a ver Que estás al 27 Quiero aprender tóxico Con todo tu huevo Di que sí Monstruo Con todo tu huevo Tóxico Con todo tu huevo Inusto también ¿Qué haces tú? Nacero otro tremendo Poderoso Sol funciona Seguridad 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 ¿Por qué subes todo De 9 en 9? ¿Por qué no puedo subir Más de 9? Creo Ah, creo que sí puedo Vale Vale Creo que sí puedo Ya sé cómo Si tiene 3 ceros Sí, sí Pero ya sé por qué No lo sabía Hacer hasta ahora ¿Quieres reemplazar Mundo por amago? Ah, no ¿Puedo? Si voy así Pero yo estaba pensando En estar así Y hacer así ¿Sabes? Yo no he pensado En moverme Entre los ceros Digo Si llego al 9 Y doy para arriba Llego al 10 Pero obviamente no es así Vale Pues te voy a subir Te voy a subir al 46 Tío, ya está Alto voltaje Alto voltaje físico No, nada para ti Descanso No Ya está Ya está 6 7 8 9 ¿Qué coño? Te puedo subir más Sube, sube Sí, total No, pero tú Tú pelada Yo creo A no ser que tengas Una naturaleza Que tal Me olvida que Caterpie Bueno, te pongo Bueno A ver No está mal Aumenta la velocidad Durante De una tormenta de arena Tú eres tonto Y en tu casa Te pegaban de chico Compañero Sal Te voy a mirar Tu puta madre ¿A qué meto en el Puto cubo del Minecraft Y me la pela? Bueno ¿Tú qué? ¿A ti qué te pasa? Tú Permites venenar Incluso al tipo acero y veneno Pelada histórica Tiene ese V Que me dan ganas De tirarme por la puta Bueno, en verdad Bueno, no Sí, sí ¿Qué coño? Sí, sí, sí Está bien Está bien, está bien Realmente Sube la velocidad Y baja la defensa especial Ni puta Vale, no está mal Porque me cubre Vale Uh, fuerza Uh Uh Este bicho está muy bien Este bicho está bien No me acordaba yo De este bicho Vale, Chimuelo Tú que aprendes Brecha negra Escaramuza Está muy bien Ah, pero no es B Eh, súper Siempre digo lo mismo De ese puto ataque Tío Sí, creo que ya le miré todo Sí, creo que tiene eso Porque ya se lo miré Pero ponte que aprende algo Bueno, golpe aéreo ¿Qué ataque tiene? De tipo volador Ah, vale Vale, vale, vale Perdón Tiene imagen Not bad Pero pasando Al abismo de 80 Pero... Es que esto mete... Que soy gilipollas Que no sé qué coño hago Respiro Terriza Para descansar Recupera hasta la mitad El total de sus PS Esto no está mal Pero nos renta Sigo colmillo Sigo colmillo Lo voy a usar Sigo colmillo Lo voy a usar No Sinceramente Tengo psico con el otro Fuerza bruta ¿Por qué le quito Fuerza bruta? ¿Por qué le voy a quitar Fuerza bruta? Que quita... Ah, bueno Porque lo tiene el otro Sí Lo tiene el otro Que va a quitar más A ver Fuerza bruta Es para El tipo normal Pues sí, está bien No voy a usar No voy a usar Psico colmillo ¿Para qué coño Quiero usar psico colmillo? ¿Dos? O sea, ¿pa' qué? ¿Cuánto ataque tiene este? Espérate Bueno, es que tampoco Te sigo... Tiene la Abby Pero la Abby Se va a morir ¿Por? Claro, sí No te jode No, los demás Se van a morir todos Usa este Sí Respiro Se lo voy a enseñar Levita psico colmillo Es que para aquí Psico colmillo Bueno, pero fuerza A ver Es que fuerza bruta Lo tengo con el otro ya Me miro para allá Pero el overlay Hace un rato ya Que no está actualizado Este está bien Porque no tengo nada Fantasma Vuelo obviamente No se lo quito Le quito vuelo Tienes ocho pokémons Con fuerza bruta Tengo uno El otro que tenía Se me ha muerto Tengo solo uno Con fuerza bruta Es que no sé Cuánto tiene De... A ver si Con colmillo Como sea una mala lección No sé Para qué te hago caso Pero vale Vale, ahora evoluciona Tú cuando evolucionas Por cierto Supongo que es el 30 y algo O el 40 y algo No, 38 Vale Pues te voy a dar Quiero que subas A nivel 50 Por lo cual 33 43 No Sí Más o menos Truco fuerza No debería haber hecho eso Ahora que lo pienso Debería haberlo evolucionado No debería haber hecho eso Lo he probado Eh... Golpe cuerpo Me renta más Que sigo colmillo Puede paralizar Y para Para hacer algo eficaz Ya tengo Y ahí te lo sigo colmillo Ah, evoluciona Debería haberlo subido Hasta antes El nivel de su evolución Y luego Subirle más Para que aprenda Pero bueno Pero sigo Solo tiene De Chirico Solo tiene Chirico Con Abby Y se va a morir Pero por qué poner El mismo puto ataque Otra vez Que esta la acabas de inventar Que se va a morir Eh... Que va a apuestar Este Pokémon, eh Aumenta la precisión Del usuario Y del compañero Un 10% Bueno Bueno Un poco mierda Pero Porque se va a morir La siguiente ruta Cállete la boca, loco Eh... Está bien El bicho Tiene bastante defensa Está bien Vuelo Puntada Golpe cuerpo Y ya está Me quiero morir Eh... ¿Qué vamos con esto? ¿O qué? Mira que aprende No he mirado que aprende Soy imbécil ¿Por qué no he mirado que aprende? Soy su normal Carga dragón A ver Te quita O sea 75 No Es físico Dios Muy bien Tiene que aprender Cabeza y hierro Cascabel cura Tañido que Uh Tañido que cura Los problemas de estado De todos los Pokémon Del equipo Incluso si están fuera de No está mal Pasa que este tío es pa' eso Este tío pa' eso Es que no sé Aves tanque Pero Eh... Aquí son las MTs Aprende foco resplandor Aprende fuerza bruta Aprende foco resplandor Pero es que eres de tipo No Me renta meterle Cascabel cura No Voy a dejarle respiro Ya está Pero Pero bueno Está ahí Está ahí Lo podemos Mirar más adelante Tengo curados los Pokéviales No lo sé Eh... Voy a por Dios 47 47 minutos El puto episodio este Se me ha pirado Haciendo el puto monger Bueno Debe ser El equipo está bien Podría estar mejor Pero bueno Mal no está tampoco Pero bueno Hasta el siguiente episodio No por culo No por Teach No por